Bueno amigos, vamos a hacer una pequeña revisión, un pequeño review de lo que es la linterna Pelican 34O10 del fabricante norteamericano Pelican una linterna con carcasa que brilla en la oscuridad, absorbe la luz es fotoluminisciente, creo que es la palabra correcta tiene dos leds, como se ven, un led desconcentrado y un led difuso, tiene un cabezal articulado, que para mí es una de las características principales de esta linterna se puede mover para dejarnos trabajar según lo necesitemos tiene un clip, el clásico clip que tiene algunas linternas de esta característica para dejar en el cinturón, la chaqueta y un imán bastante poderoso, bastante potente que se adhiere con alta firmeza a la superficie metálica que para mí es cierto, es un punto a favor que tiene esta linterna bueno, tiene también tres niveles de intensidad de luz un nivel a máxima potencia de 654 lúmenes un nivel medio de 441 lúmenes y un nivel bajo de 404 lúmenes esas son como características generales de la linterna es bastante potente en lo que es luz la linterna yo no lo... digamos que detuve un poco de miedo pero al probarla en la oscuridad, cierto, alumbra bastante, bastante la luz me parece que los 654 lúmenes que trae de potencia máxima, cierto están muy bien escogidos por los fabricantes 68 horas, cierto, de iluminación constante a máxima potencia perdón, a mediana potencia 68 horas a 441 lúmenes y eso sería en términos generales bueno, otras cosas que podría decir respecto a la linterna son dos puntos en contra o tres puntos en contra, más bien uno, el primero es que el plástico se ve no sé, a mi parecer un poco delicado la verdad no no sabría decir qué tipo de plástico es pero se ve como medio delicado, no sé sería como un punto en contra yo no sé, un punto en contra un poco indeble quizás con gusto personal la apreciación personal pero yo lo encuentro un poco indeble otra cosa debió haber traído más protección lo que es el lente encuentro que al golpear cierto el lente ahí podría romperse, lo encuentro un poco delicado qué otra cosa sería bueno, que tampoco el fabricante no especifica la resistencia que tiene la linterna lo que es el agua no la especifica no dice cuántos metros no sé, un metro de profundidad o cuánto tiempo puede estar sumergida no sé pero supongo que como es una linterna de tipo de emergencia o de bombero, cierto tiene que tener una buena resistencia tiene que ser estanca así que me imagino que tiene que tener una buena resistencia al agua no para estar sumergida, cierto pero por lo menos si le llega en este caso comienzo a bombero un pitonazo de agua no debería afectar bueno, ahí tiene el switch de encendido apagado, cierto bastante grande bastante cómodo para activarlo con guantes, cierto todos sabemos de repente que con guantes es un poco complicado manejar estos tipos de switch pero este es grande es fácil de ver fácil de de encender y apagar bueno, ahí se ve como absorbe luz, cierto la linterna lo vamos a ver ahora sin luz un ratito más bueno, aquí tiene otra característica que es importante igual la linterna que es esta corregita la clásica correa para llevarla en la colgando de la mano que no se caiga y hacer otras cosas, cierto y tiene un pequeño plástico ahí con una llave para insertar en esa zona de la ninterna específicamente ahí se puede ver un poquito, cierto que hay un candado que se inserta esa llave, cierto se gira hacia la posición abierto para poder girar este compartimiento que va aquí que se gira cierto ahí lo indica esa flecha para se gira cierto tipo como cuando uno gira una botella para sacar las pilas este es el compartimento de las pilas para sacar las pilas bueno ocupa tres pilas doble A la clásica pila la normal la mediana se podría decir y bueno ahora voy a apagar la luz para ver cómo absorbe luz la linterna que una de las características que a mí me pareció más llamativa de la linterna estamos con la luz apagada cierto y se puede ver cómo absorbe luz la linterna fotoluminescente brilla bastante me parece a mí bien llamativo sobre todo por si la linterna se llega a perder cierto el que absorba luz la hace bien llamativa y bueno amigos eso sería en cuanto puedo comentarles sobre la la pelican 3410 cualquier cosa algún comentario me lo dejan en la caja de comentarios y eso sería muchas gracias gracias gracias